¿Cómo se cambia el entrenamiento de los caballos? Cambia mucho el entrenamiento de los caballos, debido a que hacen varias actividades. Por ejemplo, caballos que acaban de correr, se les descansa dos a tres días. Caballos que van a correr y tienen carrera para la semana, se les trabaja muy diferente. Antes de correr, por ejemplo, en la mañana, hay unos médicos veterinarios por parte de la empresa que cada que va a correr un caballo en la mañana, que va a competir en la tarde, pasan a las cuadras para ver en qué condición se encuentra el caballo. Y ahí anda el visto bueno y si corre o no corre. Uno, como entrenador, toma los jinetes que están en mejor condición o están en la estadística, que son los mejores, los del primero al diez son mejores que puede haber en ese momento. Puede haber otros mejores, pero siempre uno como entrenador procura tomar el jinete que está más en la estadística, en los primeros diez primeros lugares, para tener más opción para ganar una carrera. Es muy fácil, porque el cuarto de milla es más bajito y más compacto, el cuarto de milla. Y corre distancias muy cortas. Por ejemplo, la conformación que tiene el caballo, de ser tan cortito y la raza que es cuarto de milla, corre distancias nada más de 500, 500 metros, máximo 800 metros, corre un cuarto de milla, máximo. Y el pura sangre es muy diferente, que es un caballo espigado, tipo inglés, alto, espigado, atlético, que corre todas las distancias. De cinco fornadas millas, milla y media, dos millas, es el tipo inglés. Y el cuarto de milla corre nomás puras carreras cortitas, por su conformación y por el tipo de raza. ¡Gracias!